Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a las declaraciones de mi canal Yagmur Yuxel sobre Varis Vaktas. ¿De qué culpó Yagmur a Varis? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Yagmur Yuxel, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, ha estado últimamente en la agenda con sus declaraciones que crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. El famoso actor hizo afirmaciones impactantes sobre su novia de mucho tiempo, Varis Vaktas. Estas acusaciones causaron gran repercusión en el mundo de las revistas y iniciaron un gran debate entre los fans de la pareja. Aquí están los detalles sobre las declaraciones de Yagmur Yuxel y las acusaciones que hizo contra Varis Vaktas. Yagmur Yuxel se convirtió rápidamente en uno de los nombres más buscados en el mundo de la televisión turca gracias a su belleza y talento. El joven actor se ganó el corazón del público con su exitosa actuación en numerosas series de televisión y películas. Yagmur, especialmente conocida por sus papeles en el género dramático romántico, tiene una gran base de seguidores gracias a su comportamiento sincero y natural. Yagmur Yuxel, quien recientemente fue invitada a un programa de televisión, hizo declaraciones impactantes sobre su amante Varis Vaktas. Hablando entre lágrimas, Yagmur afirmó que Varis Vaktas a menudo se quedaba fuera hasta altas horas de la noche y no le daba información precisa sobre su paradero. Esta situación sacudió por completo la confianza de Yagmur en Varis. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós. Adiós.